Ya. Unboxing. Como les gusta a todos decir unboxing. Unboxing. Vamos a ver en qué función llegó. La caja se ve bien, aunque tiene ahí un pencazo. Abramos nomás. Trae poquitos, el coche. Veamos cómo está. ¿Cómo me veo ahí? No se ve una mierda. Ayúdame, Gilda, a abrir esto. Vamos a ver todos los coches. Uy, qué hueá. No me hable. Unboxing. Around the world. Caja. Debería haber venido con un case. Ya. ¿Qué trae? Acá. Me mira, está bacán este. Como un estuche. Con llave y con el trémolo. ¿Trae cuánto? Una, dos, tres, cuatro, cinco llaves. Y ahí trae unas cositas de plástico que parece, sí. Son para el trémolo que tiene unas cositas de plástico. ¿Lo veo ahí o no? No veo nada, güa. Unboxing. Unboxing. Castor. Vamos a sacarle el tiro. Aquí viene un certificado, Pablo. ¿Qué es lo que es esto? 40 puntos. Para no seguirlo. Bueno. Manual. Sacamos el tiro. Unos progresivos. La serie de esos. Lo guardamos ahí. Y vamos a ver cómo llegó. Esto va a quedar grande. Partiendo esta. A ver. A ver, a ver, a ver. La bolsita. Elasticutz. En otro video le voy a hacer un review. En este no. En este la voy a abrir nomás. Va a ver que haya llegado todo bien. No se ve. No se ve. No me veo abriéndola. Ahí entonces. Ahí está. Fuera. Y la sacamos. Ya bolsa. Ya. Ahí está. Veamos. Etiquetas. 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 Esta viene. Viene cerrado. Está final. Igual es. RG 550. ¿De qué año, eh? 22. Made in Japan. 550. Vamos a sacar estas cositas ya. Mucha etiquetita y cosas. Esto es para ver que haya llegado en óptimas condiciones. Después lo voy a conectar. Esto es una inspección visual nomás. Inspección visual. Decía que eran goto estos. Ah, sí son goto. Los clavijeros. Los clavijeros son goto. Los clavijeros. Trae la plaquita aquí. Vale. A ver. que quieran. No es cómoda. Ya. Pero no vamos a tocar. Vamos a verla, ¿no? Quiero revisarla por todos lados. Quiero revisarla por todos lados. Trae estas chapas. O sea, los colgadores son grandes. No se ve. Mira, no se le ve. Se ve totalmente prístina. No tiene ninguna pifia en ninguna parte, al parecer. Las terminaciones están impecables. Impecables. Aquí el diapasón. Se sienten aquí los trastes. Pero, yo no soy tan exquisito con eso. ¿Está bien al final? Está bueno. Por encima, no se le ve ninguna raya, nada. No, se parece que llegó bien. No tiene nada. Oye, ¿a cuánto estamos? 6 de diciembre de 2022. RG-550. ¿Por qué quería tener esta guitarra? Voy a aprovechar de comentarle un poco. Es una, porque es japonesa. Es casi como una, como una Prestige. Ahí me van a retar todos los fanáticos. Y me van a decir, no es como una Prestige. Pero es casi como una Prestige, porque está hecha en la misma fábrica en Japón. Esa es una razón. La otra razón es que, bueno, el color está todo abajo. Me gusta este color. Y otra razón era por el trémolo, que es un Edge. ¿Y qué pasa con los puentes Edge? Dirán ustedes. Yo estoy buscando cuáles eran los puentes más estables. Y este es uno de los puentes más estables. Y se puede hacer el flutter también con este puente. Que con el que tengo yo no se puede. Con el de la otra iglesia que tengo, que es una... Es un puente... Ah, no me acuerdo. Edge Pro 2 parece que es. Parece. Estoy seguro, a ver. Sí, Edge Pro 2. Edge Pro 2 es el puente que tiene mi RG350DX. Y esta es una Edge. Que se supone que es mejor. Bueno, de hecho es mejor. Ya. Es el unboxing de hoy día. Está bien la guitarra. No tiene ninguna pifia. Bien por los monitos que lo mandaron. El mástil está súper suave. Suave. Súper. Es delgadito. No noto mucho la diferencia. Es plano. Súper plano. Los resortes están vibrando adentro. Voy a tener que ponerle un mortoprén. Queda vibrando adentro. No, está bonita. Bonita, bonita. Es liviana. No tan liviana así. Es como todas las imanes que tengo. No. Menos como la... La RGI. Tengo una RGI. Que es muy liviana. Es la más liviana que tengo de todas mis guitarra. Ahora la voy a conectar y después hago otro video. Chao. No. No.